amigos pues vamos a empezar el proyecto de las macetas que vamos a convertir en fogatas ya hice un vídeo y muchos me han preguntado que cuáles son las medidas entonces les quiero explicar las medidas para hacer el molde y ahorita que ya tenemos todas las piezas cortadas pero les voy a explicar las alturas para que ustedes también si lo quieren hacer lo puedan hacer a la forma que se sacan las medidas amigos sacamos una línea se corta cuadrado se saca una línea plomo totalmente bien anivelada en el centro y de esa línea se miden hacia las orillas entonces lo que tenemos aquí a cuenta la media de ancho 30 entonces amigos tenemos 15 pulgadas del centro a la derecha tenemos 15 pulgadas a la izquierda y tenemos el corte en ángulo el ángulo de este corte no son 45 grados no se confundan es a 35 grados y dos sólo de esa forma van a ensamblar bien entonces ustedes ya toman la medida del centro como les digo igual en la parte de abajo cuánto tenemos en la parte de abajo vector en la base tenemos ocho entonces de la línea del centro tenemos 44 sacan sus líneas ya de punto a punto y van a cortar en ángulo van a poner su serrucho estamos utilizando esta sierra que ustedes pueden ajustar a los ángulos aquí tienen la forma de de ajustarse miren ahí pueden ponerlo a 35 grados entonces ya de esa forma van a cortarlo a 35 grados también en la parte de arriba para que les quede plano otra les voy a mostrar son los mismos grados también a 35 y lo mismo es en la base hacia ese lado miren 35 grados van a seguir todo esa misma esa esa misma forma de cortar van a seguir ese patrón en todas las maderas entonces ahorita estamos cortando lo que es el molde exterior y ahorita vamos a empezar a cortar el molde interior y lo vamos a hacer de otra madera aquí ya tenemos uno ya totalmente pegado todo entonces ya este ya no más tenemos que hacer el molde interior y estamos listos para llenarlas de concreto entonces es importante que también le den los grados a esta parte cuando lo cuando lo cortan a 35 grados ya les queda nivelado y de esa forma van a poder echar el concreto de una manera que no les va a estorbar el el corte porque si no quedaría como en ángulo aquí ya tenemos la mesa para trabajar aquí tenemos este triplay esta madera de esta misma manera vamos a hacer los moldes interiores y así es como se como se clavan miren se pone la parte ancha al lado de abajo y aquí estamos usando la pistola que media de clavos estamos usando de 18 gage son clavitos de 2 pulgadas son de de fines y así se van armando en si los clavos no tienen que usar tantos clavos es nada más con el fin de que se sostengan porque después vamos a cortar unas maderas que también les voy a mostrar y ya eso es lo que les va a dar casi toda la fuerza entonces así se van uniendo quizás sea un proyecto que ocupan como ven aquí le estamos estamos participando bueno están los muchachos están varios deteniéndola pero entre dos entre dos personas se puede hacer muy bien estos modelos yo lo estoy haciendo estos diseños lo estoy haciendo porque los voy a son para vender son productos que voy a estar vendiendo entonces voy a voy a estar haciendo varios diseños de tamaños diferentes colores diferentes pero aún así pues si ustedes lo quieren hacer ustedes mismos les estoy pasando la información y los detalles para que lo puedan hacer los detalles para que lo puedan hacer y 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 una vez ensamblada se cortan estas maderas aquí estamos utilizando madera 2x4 igual a todas les hacemos el mismo ángulo de 35 grados más o menos porque esto va a ser lo que lo que la va a estar sosteniendo a que no se abra una vez que pongamos el concreto para que pueda resistir el peso del concreto entonces vamos a poner una en la parte baja y vamos a poner otra en la parte de arriba y es lo que nos va a dar la resistencia para poderla llenar de concreto amigos el molde que va al interior como ustedes pueden ver lo hicimos de esta manera que es diferente ah y ahorita lo que estamos haciendo se le está aplicando un aceite es una mezcla de aceite con diésel y eso es para que el concreto no pegue ah no se pegue a lo que es la madera y se nos haga se nos facilite el desencofrar no le pusimos de la melamina a esto porque como es en el interior de la maceta en sí no importa no tiene que quedar completamente liso como lo es lo exterior y también esta madera es más fácil trabajarla porque la melamina pues es más frágil y la altura de estas macetas son de 15 pulgadas ahorita les voy a dar las medidas del otro molde del que va al interior para que ustedes puedan entender también y yo sé que es medio confuso pero esas medidas que les estoy dando trabaja nada más para este molde al momento de ustedes cambiar las medidas bien sea en la base o en la parte de arriba van a cambiar los tamaños así que ah estos son mis medidas de mis moldes y ya ustedes si las quieren hacer de esta medida pues ya lo saben amigos aquí estamos haciendo la mezcla de nuestro cemento estamos utilizando el mismo concreto a ver don Isma nos voltea la bolsa nos muestra por favor estamos usando el mismo concreto que les mostré en el proyecto de la pequeña mesa es el Quick Grid Pro Finish como les dije ese cemento o concreto ya tiene fibra de vidrio pero ahora para este proyecto le estamos agregando cemento gris estamos agregando una palada que es la pala tiene por ahí la pala miren estamos agregando una pala más de cemento cemento gris por cada bolsa de concreto porque como les dije en el proyecto de la mesita está muy pobre esa mezcla entonces ya ahora con el cemento gris y para este proyecto de las macetas con una pala va a ser totalmente va a ser suficiente va a quedar bien rico en cemento entonces así es como lo vamos a hacer para este proyecto no vamos a utilizar varilla porque como ya saben el concreto ya contiene fibra de vidrio entonces así lo vamos a hacer y vamos a ver cuál es el resultado amigos en el molde del interior como ya les había mostrado lo hicimos con con triplay regular lo que hicimos para poder desmoldar de una buena forma y que no se nos pegue el concreto le pusimos aceite mezclado con diésel se me hace que ya les había dicho anteriormente pero nada más recalcando eso y ahorita les doy las medidas amigos para molde interior lo que tenemos en la parte de arriba tenemos 21 y medio en la parte de abajo tenemos 3 pulgadas acuérdense que hay que hacer esa línea del centro y ya miden lo que es lo que es la mitad hacia cada lado en los ángulos es igual el mismo ángulo es de 35 para que pueda cerrar y la altura es de 14 así que así es amigos espero les quede claro y si no pues aquí me dejan sus comentarios pero creo que ya está todo explicado y está fácil si las quieren hacer adelante amigos pues ahora vamos a llenar ya los moldes ya nos agarró un poquito la noche pero tenemos luz y se ve bien acuérdense que hay que poner estas maderas de lado a lado para que el molde de en medio el que está en el centro no se mueva porque ahorita también lo vamos a vibrar en la parte de de afuera de los moldes exteriores pues tenemos estas maderas estas maderas amigos también tienen el mismo ángulo de lo que son los 35 grados tenemos este corte para que pueda quedar bien entonces las tenemos todo alrededor y se está abrazando de esa forma el molde exterior y tenemos otras maderas parecidas igual en la parte de abajo así que hay que tomarse el tiempo hay que reforzar bien para que no haya fallas porque ya se le invirtió mucho trabajo y no queremos que que se nos vayan a nos vayan a fallar así que hay que tomarse el tiempo hay que cortarlo de manera apropiada para reforzarlo y solamente de esa manera vamos a poder obtener buenos resultados aquí tenemos en la producción a Héctor amigos está con las luces aquí estamos llenando amigos el desencofrado se los voy a hacer en un próximo video vamos a hacer el desencofrado de estas dos macetas vamos a desencofrar lo que es la mesa también y vamos a instalar lo que son los quemadores para que ustedes también les queden claro cómo es que se hace y para que vean qué tipo de quemadores pueden utilizar y ahí vamos a a enseñarles todo aunque les recomiendo el video que tengo allí acerca de los quemadores de las conexiones de gas para que vayan a verlo amigos pues ya llenamos llenamos lo que son los moldes de nuestras macetas les quiero decir la cantidad de la cantidad de material que utilizamos fueron cuatro bolsas de 80 libras de que ya se las mostré y adicionalmente le agregamos una palada de cemento gris por cada saco de concreto lo hicimos sin pigmento solamente gris entonces para este tamaño de macetas es lo que nos llevamos de material ya se está haciendo el desencofrado se le está pegando las maderas del interior para que se aflojen con el aceite es bien fácil desencofrar no se pegue el cemento ahí quedó como ven adentro pues si hay algunos quedaron algunas burbujas del aire pero pues no importa porque lo vamos a llenar de piedrita y como les digo estos van a ser con el propósito de hacer las fogatas entonces van a quedar totalmente cubiertas y si fuera para plantas pues es la misma es el mismo procedimiento y ahora se va a quitar lo que es la madera exterior como pueden ver pues se despega muy fácil porque pues la madera exterior es la melamina está muy muy liso entonces ahorita vamos a tratar de a ver si podemos sacarlas de una sola pieza la vamos a tratar de de sacar entera amigo para que el molde el molde quede entero y poder hacer otra y pues como vieron ya salió muy fácil quedó muy liso todo no hay casi nada de de hoyos entonces lo que le vamos a hacer ahora vamos a lijarla vamos a lijarla y cualquier hoyito pues la verdad a mí me gusta natural no la quiero perfectamente lisa pero vamos a hacerle ese procedimiento y les vamos a mostrar también para que ya para que ya quede y pues estas marcas blancas pues es parte de lo del fraguado todavía tiene humedad está saliendo necesitamos dejar que seque bien pero la verdad me gusta a ver por la parada parla pues aquí está amigos de buen tamaño el molde salió prácticamente intacto entonces estamos listos para hacer otra y aquí pues vamos a vamos a lijar un poco todos los filos porque esta la dejamos con con un poquito más de filo la vamos a lijar y después le vamos a poner un sellador aquí salió la otra amigos la verdad que en la en la parte exterior no salieron nada de hoyos salieron muy muy bien limpias muy lisas y pues ahora no más dejar que fragué para poder hacer el sellador amigos pues les quería mostrar el el desencofrado le vamos a dejar que fragué unos días y les voy a mostrar el acabado final lo que es la lijada y el sellador junto con lo que es la mesita la mesita ahí la tenemos también está fraguando entonces en un vídeo próximo esperen la aplicación y la el acabado de lo que es la lijada que le vamos a dar a la mesita y el sellador y vamos a hacer el mismo procedimiento a las macetas incluyendo que le vamos a conectar el quemador vamos a hacer la conexión vamos a llenarlas con la piedra volcánica para que ustedes puedan ver cómo es que se hace para su proyecto a estas nosotros le vamos a hacer un hoyo en la parte de abajo para meter el gas se puede dejar el hoyo ya desde antes pero como nosotros tenemos la herramienta a la mano es muy fácil para nosotros hacer el hoyo entonces es lo que vamos a hacer amigos y esperen el próximo vídeo cualquier pregunta cualquier duda me la dejan en los comentarios hasta la próxima amigos vamos a ver